Mi nombre es Anton Gorbach, vengo de la ciudad de Estocolmo, Suecia y llevo en el mundo del tatuaje como 12 años tatuando ya profesionalmente más o menos unos 6 años llevo ¿Desde cuándo te quedaste en el tatuaje? Es todo un trip porque yo comencé en esta onda de que me llamara la atención los tatuajes como a los 8 o 9 años porque veía MTV y en esa época todavía estaba muy de moda Korn, Limbisky, casi toda la escena del Nu Metal, Slipknot y yo veía a los cantantes y decía, no manches, se ven bien cool como tienen sus mangas todas completas, sus tatuajes en el cuello que ya ahorita uno está más exagerado pero en ese momento era bien impactante para mí el tatuaje y estuvo chistoso porque tuve mi primera oportunidad de tatuarme a los... ya voy a empezar a quemar a la banda a los 10, 11 años con Bander, tatuaba allí en Texcoco pero yo tenía un problema como de gigantismo que me veía ya como ahorita entonces pues nadie sabía que tenía 10, 11 años hasta parecía que tenía 17 más o menos entonces fui a agendar mi primera sesión de tatuaje y mi hermano se enteró porque vio el voucher y dijo, no, estás güey, ¿cómo te vas a ir a tatuar? hice un pedote y no pude ir y en ese transcurso del año conocí a un tatuador que tatuaba en su casa y estaba como a dos cuadras de mi casa entonces pues a los 12 años fui y me hice mi primer tatuaje con él y pues de ahí se desarrolló todo un trip muy chistoso porque pues como que a mis papás no les gustó ¿Se dieron cuenta? Sí, se dieron cuenta luego, luego y pues me tuve que ir, se llama Edward Yukeshi el chavo que me tatuó y pues me tuve que ir con Edward y ya poco a poco fui como que viendo qué onda con el tatuaje de momento pues no empecé a tatuar pero pues sí empezaba como a dibujar empecé a conocer a muchas personas en ese entonces conocí a Luis Jade a varios tatuadores a Braurio Barrios, a Jorge Trujeque tatuadores que pues son de esa zona, ¿no? como del Estado de México, Ciudad de México ¿Creciste en el estado? Sí, crecí entre tatuadores prácticamente o sea, yo era chistoso porque era un chamaquito de 12, 13 años que andaba con puros señores o así que ya se dedicaban a esto, ¿no? Sí, parecía, bueno, se veía como ellos Sí, 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 se notaba bien, bien distinto porque por ejemplo en el trip de mi banda pues yo tenía 13 y ellos ya sabían ya eran licenciados o ingenieros Sí, 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 yo con ellos me unía, se llama Cromford de Fallen bueno, se llamaba Cromford de Fallen la banda y me uní con ellos por ahí 2012, 2013 y pues yo ya tenía algunos tatuajillos y pues dijeron pues se ve que le vale madres, ¿no? todo y pues ya estuve tocando con ellos un rato igual siempre me he juntado con gente mucho mayor que yo ya hoy en día pues ya no me junto con gente tan mayor bueno, ya con mis amigos de esa época ya no me junto tanto pero pues también como que no me junto con gente de mi edad ¿Quién sabe por qué? Yo creo que ya es un problema mental como que no socializo con personas de mi edad o más jóvenes ¿Quién sabe? Ajá, sí, desde chiquito siempre me junto con puros tus mayores que yo Sí, tocamos con Memphis no me acuerdo bien la fecha pero estuvo muy cool porque nosotros veníamos de en ese entonces estábamos en Teotihuacán en el estado de México y pues creo que el arco norte conecta súper en corto con Puebla entonces Alan Fury, el dueño de Mexicor pues escuchó nuestras canciones y dijo ah pues traen un aire fresco de Metalcore porque pues la neta sí estaba muy cool nuestra producción grabábamos con Mau de Zero Records y pues este chavo le graba en ese entonces le grababa a los de la voz México y eso entonces traíamos un sonido pues limpio, chido ajá y pues nos escuchó Alan y pues luego luego nos mandó a traer y en ese concierto pues yo creo que fue no fue de los conciertos más grandes en los que estuvimos pero sí nos gustó mucho porque tocamos con Lack of Remorse con Cardio Kazan de Tijuana vinieron los de Caras Production de las personas y eso sí, pues estuvo muy cool la verdad y pues la neta por ejemplo para mí yo creo que en este trip de la música una de nuestras bandas más así como que nos marcaron fue Memphis entonces el poder abrirle a Memphis My Fire fue así como de es mi sueño, ¿no? inclusive estuve cotorreando con Matty Mullings ajá y yo de 13, 14 años cotorreando con ese man pues fue así como de es algo increíble la verdad que luego estuvo chistoso porque como medio me tiró la onda pero pues eso ya es otro tema pero no pasó a mayores no, no, no pasó a mayores yo estaba muy chiquito y me cuidaban bien mis amigos la verdad en ese entonces pues sí tomaba un poco pero no a un punto de perderme y estar ahí todo borracho, tirado todo tranquilo creo que también como está en la escena de metal fue como de güey cabrón también cabrón de papá sí sí, sí, literal fue del todo eso de hecho el primer tatuaje que me hice es que no sé si lo puedo enseñar o bueno, es este es como una muerte tiene Oliver Sykes tenía un tatuaje muy parecido o sea, no se lo copié del todo pero sí dije ah, mira esa idea está buena como para rehacerla un poquito lo malo es que pues Oliver Sykes se tatúa o en ese entonces se tatúa con no sé quién y yo me tatuaba con el tatuador de la esquina de mi casa ¿no? entonces la calidad de tatuaje pues sí sí estaba muy variada era muy mal sí, sí, demasiado por eso nunca nadie se dio cuenta que tenía un tatuaje robado de Oliver mejor aún sí, pues sí así ya no no se lo copié aparte en esa época todavía no había Pinterest entonces era más difícil robarle los tatuajes a los famosos ¿cómo fue cuando dijiste wey, qué quiero tatuar? pues fue todo un trip porque ahí en la misma escena del metal conocí a pues muchas bandas ¿no? entre ellos conocí a los Dracma y de ahí había un chavo que se llamaba Muelas que era el bajista y él no era tatuador pero sí se llevaba con muchos tatuadores y como que empezaba a ver que pues sí se podía vivir del tatuaje ¿no? en este entonces yo trabajaba en una tienda de teléfono como 13 años 13, 14 años y empezaba bueno ya dibujaba pero como que ya lo quería hacer como más profesionalmente ya me había comprado mi kit del clásico ¿no? kit chino de 1200 con dos máquinas de bobinas y la fuentecita ahí de de sandwichera pero ya ya le invertí más a mi a mi equipo ¿no? para poder tatuar mejor empecé con una Dragonfly una de esas maquinitas como rotativas y pues ya con eso ya empecé a agarrar la onda y me guié mucho de un chavo que también era de la escena del metal que se llama Art Peralta este este tipo creo que él está en Monterrey ya le perdí la pista desde hace mucho pero me acuerdo que estuvo muy hardcore porque él se tatuó como un tigre en el cuello como en tradicional y pues en en ese entonces ver tatuajes en la cara ver tatuajes en el cuello en las manos pues ya era como de pues qué onda ¿no? ya es un rango superior este tipo ¿no? y me puse a platicar con él y me di cuenta que pues él vivía muy bien del tatuaje ¿no? entonces dije pues si yo estoy aprendiendo a dibujar si ya me estoy comprando mis cosas o así pues por más que tenga mi trabajo tengo que empezar a enfocarme un poco más y un poco más y un poco más que ya cuando di mi paso a ser tatuador estuvo bien hardcore porque yo tenía como 14 años 15 años y yo trabajaba en este lugar de celulares pero se llama Tatuadiction el lugar donde estaba aprendiendo y así y en las tardes estaba en Tatuadiction todo el tiempo ¿no? hasta en las noches ¿no? porque pues antes los estudios eran más como clandestinones y estuvo cagado porque yo en ese entonces entré a trabajar a Inbursa y pues ya tenía un trabajo más formal no era como más godín todo ese trip vendía tarjetas de crédito y cosas de ese tipo estábamos en en ahí no me acuerdo cómo se llama es una plaza que está en Chapultepec estaba en esa plaza luego nos mandaban a Buenavista y la verdad me iba bien o sea con mis pocos 14, 15 años la verdad no sé cómo entré a trabajar ahí creo que me metió creo que me metió un amigo pero estuvo bien chistoso porque cuando nosotros te damos la tarjeta de crédito venía otra cosa que se llamaba Total Club que era como una tarjeta que te daba unos cupones tanto como para Sanborn un montón de cosas y lo que me di cuenta es que esa Total Club te robaba de tu tarjeta de crédito como 600 o 500 pesos al mes y si tú no te dabas cuenta pues podía ser anual o podía ser todo el tiempo que tú no lo dieras de baja entonces una vez estaba ahí y llegó una señora ¿no? así súper triste llegó llorando y me dijo oye es que eres un desgraciado ¿no? me están robando un montón de dinero y ahí yo le dije no pues señora ese no es mi trabajo ¿no? yo me dedico a vender tarjetas de crédito usted me da sus datos yo paso al banco los datos y yo no le he robado ni un peso ¿no? y ella me dijo no pues es que están haciendo fraude con esto y esto y esto ¿no? y lo vi y dije que poca madre o sea si lo investigabas en internet te salía total club fraude no sé qué fraudes millonarios y cosas de ese tipo y dije no o sea ajá sí no está nada chido yo ya para ese entonces me habían aceptado con tatuajes ya tenía de este lado tenía un crisantemo y en esta mano tenía una rosa y aquí como un guerrero tengo pero sí estaba prohibido tatuarse la cara ¿no? entonces dije ¿sabes qué? pues a la chingada con estos güeyes agarré mi día de descanso y aquí tenía unas letras que decían ho me fui a tatuar mis letras y un signo de dólar y ya el otro día de mi descanso llegué y dije pues ¿qué onda? y pues lo hice a propósito porque dije tatuándome la cara me voy a cerrar todas las puertas del mundo o sea ya no va a haber otra cosa que pueda hacer que no sea tatuador entonces siento que es como aventarse en un paracaídas nada más vas a caer ¿no? entonces dije me voy a tatuar la cara porque siento que de esta forma ya no me voy a poder hacer pendejo con otras cosas ¿no? no puedo hacer tatuar sí ya no hay no sé cómo decirlo ajá sí después de esto ya no puedes hacer nada ya o te enfocas a tatuar o vas a ser un vagabundo entonces hay que echarle ganas fíjate que eso fíjate que eso está muy chido porque a mí me pasó o sea siempre bueno no con el doctor trabajo pero con el cine no es como o te dedicas a esto o no no hay nada ¿no? porque por ejemplo muchos se dedican a ser maestros porque ya no podrían hacerlo ¿no? sí bueno maestro va a ser como cuando tenga 50 años y haya hecho pues sí ¿no? ya que tengo un Oscar ahí eso me gusta es que es cool porque siento que así se obliga a uno a hacer las cosas porque yo creo que si no hubiera hecho eso pues hubiera seguido trabajando en otras cosas y tal vez nunca hubiera agarrado el tatuaje de lleno que también era medio chistoso porque por ejemplo ahí en Tattoo Addiction el dueño del estudio era contador del gobierno entonces ajá nosotros sabíamos el estudio y limpiábamos y atendíamos pero todas las citas se le agendaban a este man y él llegaba después de las 4 ¿no? entonces pues era chistoso porque yo también en ese momento decía pues qué pedo ¿no? o sea como el dueño de un estudio tiene que tener otro trabajo para estar en este trip ¿no? y porque antes sí el tatuaje no era tan tan como vendido ¿no? no era como que vieras que los tatuajes tuvieran dos años de agenda un año de agenda pues no era más tranquilo y sí también en parte eso me daba miedo ¿no? porque era como mi referente más cercano al tatuaje y decía no manches es que este señor tiene que hacer otras cosas para subsistir ¿no? porque tiene una familia y así pero pues yo en ese entonces no tenía una familia ni nada y por eso se me hizo súper fácil la verdad empezar con mi tatuajito en la cara y pues sí en corto que llegué a mi oficina me corrieron ¿no? fue así como de pues te aceptamos con tatuajes ¿no? ya era en la Ciudad de México en la Ciudad de México se aceptan las personas tatuadas pero también hay un punto ¿no? donde también eres la cara de la empresa y pues no puedes estar haciendo eso inclusive me acuerdo que cuando estaba ahí en esa en Inbursa nos mandaban de vez en cuando a Liverpool y en Liverpool si era cosa de tienes que poner cuello de tortuga tenía mis cosas de las manos tienes que ponerte parches porque la gente en Liverpool no te puede ver así porque tienes que dar la mejor apariencia ¿no? y es así como ajá y es así como la mejor apariencia ya le estoy dando todo tatuado ¿no? me veo bien cool no, sí inclusive por ejemplo un chavo en TikTok me puso que lo bueno es que en México ya no hay prejuicios ¿no? y le digo pues realmente no sé en qué México vivas tú porque en el trabajo hay prejuicios en la calle hay prejuicios o sea yo por ejemplo soy el señor del buenos días buenas tardes porque siento que haciendo eso como que encaras a las personas o sea ellos piensan que uno es de una forma como pues como un criminal o un malandro o así y cuando te ven y los saludas de la mejor forma o de la forma más educada como que ahí los pones contra la pared ¿no? y es así como de ah pues no sí no parece ser que es un chavo bien ¿no? inclusive pues por ejemplo ahorita que estuvimos en la Ciudad de México agarramos un Didi y este señor era de Tepito entonces pues uno nota las formas de hablar ¿no? y así y me dice no pues ustedes en corto que se subieron al Didi me di cuenta que no eran malandros ni nada por su forma de expresarse por cómo hablan son como muy tranquilos cuando alguien te va a saltar lo primero que hace es llegar y como que ponerse ahí como un tipo rudo ¿no? sí y pues no pues uno es tranquilo no ni sabe por qué hacer esas cosas ¿no? sí creo que a mí me sorprendió mucho luego como la gente se cree con o sea todos tenemos derecho a opinar sí pero no opinar o criticar entre todas las cosas sí y muchas personas en redes sociales comentan como inclusive yo ahorita en las redes a ver si no me meto con nadie por decir esto pero ahorita en las redes sociales o en el mundo del tatuaje yo siento que influye muchísimo René ZZ y yo he visto sus videos me gusta su contenido pues siento que es una persona que le ha aportado muchísimo al tatuaje pero como le ha aportado también le ha aportado como una nueva clase de hater que por ejemplo si tienes la cara tatuada puta ya eres lo peor ¿no? o sea está bien cool tu bodysuit pero ¿por qué te tatuaste la cara? y es así como de cabrón tú ni siquiera sabías que es un bodysuit ¿no? o sea ¿de dónde aprendiste esto? dímelo ¿no? ¿quién te está influenciando? y es chistoso porque pues tú te das cuenta de por qué están influenciados de esta forma ¿no? porque todos piensan igual y pues viene de esta de esta forma de pensar ¿no? claro creo que es un poco más como estético pero estético es muy suficiente pues sí ¿no? cada quien tiene su gusto o su forma de quererse ver sí 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 creo que se ha visto muy empañado sí y en parte pues en vez de hacer que nosotros bueno que todas las personas empecemos como a comprender a los demás y decir ah pues es su trip ¿no? o sea por ejemplo ajá por ejemplo yo con el trip del Black Alien yo no quisiera verme con el como el Black Alien tal vez por el trip de la mutilación corporal porque siento que una cosa es modificación y otra cosa es mutilarse inclusive ya lo había dicho César Palma o tengo varios amigos modificadores que dicen ese trip ¿no? el quitarse extremidades el amputarse cosas por ejemplo yo siento que la nariz es un filtro necesario en nuestra vida y siento que si te mochas la nariz pues ya ahí hay como problemas ¿no? de por medio y no creo que la vida sea ya tan fácil nosotros fuimos ahorita a México y tengo todas las vías respiratorias como tapadas yo creo que por la contaminación o no sé pero me imagino ¿cómo será vivir así ya sin la nariz ¿no? sin las orejas o amputándose dedos pues siento que es su trip ¿no? realmente si él quiere lograr esa perspectiva quiere verse de alguna forma pues está muy bien ¿no? pues es su vida y espero que lo logre pronto pero también hay que ponerse a ver la salud por ejemplo vi que rechazó los implantes de su cara y digo pues pobre tipo ¿no? porque primero yo creo que invirtió mucho varo en eso el sufrimiento que tuvo que tener para quitarse implantes ponerse implantes hacerlo bien estar cicatrizando y que de repente te los rechaces como de pobrecito ¿no? si le daría un abrazo si lo viera la verdad porque si me da mucha tristeza pero por ejemplo en mi proyecto yo tengo el label y yo creo que ha sido lo más arriesgado que voy a hacer en modificación corporal ya no creo hacerme más cosas como quitarme partes o quitarme los labios no sé se me hace como pues se le ve chido a él ¿no? es su trip pero yo la neta hasta como persona que sabe un poquito de este trip no lo recomiendo para nada inclusive el label yo no lo recomiendo para nada o sea si te cambia la vida muy hardcore estar todo tatuado de la cara y de repente hacerte el label y que la gente te mire más por eso yo no lo recomiendo la verdad porque estás poniendo en riesgo tu salud estás poniendo en riesgo tu vista aparte cuesta un varote pues estuvo chido me lo hizo Facundo Guzmán es un modificador de la Ciudad de México que la neta lo recomiendo el 100 porque lo conozco desde hace años y he visto su evolución en la modificación y siento que está muy chido yo la viví muy tranquilo hasta eso con mi label porque es algo que llevo pensando desde hace como 7 años inclusive pues ya lo había palabrado con dinero y así y pasaron como 7 años para que ya me lo hiciera porque siento que si la modificación corporal es todavía algo más extremo o sea si lo tienes que pensar una y mil veces con el ojo fue muy tranquilo fue un procedimiento como de 3 minutos por mucho con 5 inyecciones y no duele la verdad el procedimiento no te duele es raro te da como sensaciones como de vomitar o así de hecho estuvo muy chistoso porque cuando me lo hicieron te ponen unas gotitas como para limpiarte el ojo y estaba así y me echaron las gotitas y fue así como no mames y el Facundo dijo no mames este güey se va a quedar ciego o sea como te pongo unas gotitas y te mueves así y es que yo nunca me he puesto pupilentes ni nada por el estilo me inyectó el ojo bastante tranquilo él y creo que su esposa fue la que me sostuvo el ojo salimos pero yo tenía que venirme para la ciudad para la ciudad de Puebla que estábamos en el DF y este me vine o sea saliendo del estudio tomé un didi tomé un camión y vine para acá en el momento que tomé el didi como a los 20 minutos del procedimiento yo tenía el ojo así como colgando o sea literal se inflamó muchísimo la presión se siente como si estuvieras debajo del agua o sea literal tienes ahí toda la sangre yo creo o no sé que sea todo el líquido del ojo como inflamado como queriéndose salir de la cuenca llego llego a Puebla y yo creo que en el transcurso del camino igual sentí como la presión porque hasta se te tapan los oídos y así en el viaje y me empezó a dar una jaqueca impresionante para decir me dolía mucho la cabeza tenía lentes fuertes tenía unos como Ray-Ban entonces la vista no me lastimaba la luz pero en cuanto llegué a Puebla fue así como de yo no sé por qué hice esto neta sí sentí que en algún momento iba a perder la vista algo importante que tengo que decir es que si te tatúas los ojos no puedes dormir en dos días porque el procedimiento de limpieza del líquido de los ojos cuando uno se duerme se te sale todo el líquido y empieza a recorrer los párpados sale por todo tu sistema y regresa cuando te despiertas entonces si tú te llegas a dormir cuando están recién hechos tus ojos se te va a contaminar todo 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 el párpado de hecho hay mucha gente que tiene el Eibol que si los ves parece que tienen como unos moretones y eso quiere decir que se quedó dormido o sea tú te quedas dormido se te sale líquido con la tinta y empieza a pigmentar todo todo el párpado entonces yo sí no tuve ganas de dormir la verdad no tuve ganas de dormir ese día me dolió mucho la cabeza literal estaba en mi cuarto con las cortinas cerradas sin televisión sin teléfono sin nada porque cualquier luz que entra así por tu iris se siente como si te estuviera quemando entonces estuve la primera noche y el primer día así y ya como a los dos días estuve tomando niclofenaco me parece y poniéndome gotitas de manzanilla basta eso para tratarlo más naturalmente y como a los tres días ya empezó a bajar la inflamación lo que sí estuve todo el tiempo con mi modificador oye ya me salió como un derrame oye mi ojo está muy seco oye mi ojo parece que se me está saliendo y lo bueno de tener una buena comunicación con tu modificador es que pues él tiene que resolver todas esas dudas ¿no? o sea sí oye tranquilo pues yo sé que te sientes muy mal pero todo va a estar bien y la verdad es que sí todo estuvo bien al día de hoy yo creo que ya van a pasar casi tres años o ya pasaron tres años de que me hice mi Eibol y pues no he tenido ningún problema o sea me habían dicho que periódicamente vas como perdiendo la vista pero inclusive yo siento que no o sea siento que mi ojo está completamente al 100 yo creo que lo más molesto fue el procedimiento y la cicatrización y ya después de eso es como si estuvieras completamente normal o sea muchas personas creen que cuando tienes un Eibol ves como con un filtro ¿no? de color y pues realmente la tinta no se deposita en nada que tenga que ver con la vista ¿no? es como en la pielecita de la esclera ahí se colocan unas gotitas de tinta y ya se expande por toda toda la esclera y pues realmente yo siento que está cool o sea no lo recomiendo algo que sí no recomiendo para nada son las encías no se tatúen las encías porque eso sí me ha traído problemas pero así hasta problemas de salud porque como que el cuerpo detecta la tinta y lo empieza como a botar entonces de lo negro que tuvieron que haber quedado ya se ven mucho más como clara y aparte todo el tiempo desde que me las hicieron igual son con infiltraciones de jeringa las he tenido como inflamadas y ya es algo que va a estar ahí toda mi vida ¿no? entonces yo sí declaro que no se tatúen las encías porque sí está bien incómodo la verdad vivir así está chido o sea como tal reconocer sí no normalmente a las personas no les gusta reconocer luego las cosas que uno hace mal pero por ejemplo cuando yo me hice las encías ya tiene como siete o ocho años no había nadie que las tuviera o sea yo nunca tuve un contacto o un conocido así que le dije oye ¿qué onda? de hecho sí tuve el contacto con César Palma que también es modificador y él me dijo que no me las hiciera no me dijo por qué no me las hiciera pero me dijo si te las haces que sean como tatuadas como handpock o así porque si te ponen infiltraciones pues quién sabe cómo funcione por ahí adentro a mí me pasé por el arco de triunfo su consejo y fue con un modificador que dicen mudo que es de la Ciudad de México es muy buen modificador también pero venimos a este aspecto de que no habían personas que tuvieran esa modificación yo sí siento que fui pues no sé si en Puebla hayan más personas con las encías tatuadas pero en ese momento creo que fui la primera persona o sea no sí sí entonces ya teniéndola me di cuenta que se me inflamó pero dije pues cualquier procedimiento si te haces un tatuaje se te inflama la piel ¿no? y nunca bajó la inflamación o sea nunca nunca hasta el día de hoy siento como si estuvieran como un poco inflamadas ajá como cuando te das un golpe y queda ahí como la sangre más o menos así y por más que ido con el dentista o así pues dicen que no tengo ningún problema que tal vez como que lo que ve el cuerpo es como una tipo pues igual pasa lo mismo por ejemplo con las perforaciones uno se hace una perfo y se pone una pieza no adecuada y la piel empieza con la inflamación como a intentar rechazar o sacar y si se llegan como a cortar un poquito o así por eso siempre es como ponerse las piezas adecuadas cuando recién te la haces ¿no? igual y ya después que te hagas tu perfo pues ya te puedes poner la joyería que tú quieras pero en el momento en el primer momento tienes que ponerte lo que te recomienda el perforador ¿no? porque si no tu cuerpo con la inflamación te empieza a lastimar solito si lo va a rechazar lo va a rechazar lo va a inflamar lo puede sí sí empieza como pues no a necrarse pero sí he visto que con por ejemplo en las expansiones hay una forma muy rudimentaria de hacerlas que se llaman tapers que son como unas espinas de titanio que como con el peso y así van tronando van tronando todo el expansor así me las hice al principio yo el problema de esto es que como uno no guía el corte o sea nada más pum ¿no? truenas la piel de golpe se va cortando hacia donde quiera la piel cortarse y el problema de esto es que si te los hacen así a la hora de que te ponen la pieza te dejan un pedazo de carne atrás que normalmente cuando un modificador hace expansiones quita ese pedazo de carne porque pues crece ¿no? con el tiempo y como no hay buena como oxigenación por la pieza porque no te puedes quitar la pieza cuando estén recién hechos normalmente se puede llegar hasta neclar ese pedacito de piel y pues eso es bien peligroso la verdad si pues si se puede llegar y más que lo tienes en la oreja pues te encorto tu cerebro te puede doler hasta la cabeza por eso si te lo quieres hacer pero ve con alguien si yo siempre digo eso o sea todo lo que te quieras hacer háztelo pero infórmate o sea no te lo hagas nomás así porque ah no sé por ejemplo yo las perforaciones yo llevo perforando casi 10 años o sea si también sé perforar hice un poco de modificación corporal y la verdad es que la mayoría de las perforaciones que se hace el mundo no se la deberían de hacer porque te puede pegar por ejemplo las de las mejillas de este lado tenemos arriba y abajo dos conductos salivales que son muy importantes o sea tú te picas en un conducto de esos y se te desfigura la cara o sea se te cae la cara entonces yo siempre digo si te vas a hacer algo hazte lo que quieras pero infórmate bien qué te vas a hacer y quién te lo va a hacer tiene buenos trabajos en eso se dedica a eso no así que eso normalmente por ejemplo en el mundo de la perforación la gente se va como por la promoción y inclusive en la misma promoción te dicen que te venden una pieza de titanio y la pieza de titanio a él le está valiendo un peso con 50 centavos entonces eso no es titanio el titanio vale como 500 600 pesos a la venta del perforador más a lo que te lo quiera vender él y siento que si hay como a veces como muchos pues como mentiras la verdad es que la gente miente no porque tu pieza sea de color negro quiere decir que sea titanio o sea si tiene que llevar un proceso el metal porque igual no te puedes poner cualquier tipo de metal por eso vemos que luego en las orejas como se les hacen como negrito o cosas así porque el cuerpo si reacciona inclusive si te pones un anillo que sea de cualquier tipo de metal pues vemos que al lado de tu piel se empieza como a colorar de algún tipo o no si tenemos que tener cuidado con la joyería que nos ponemos y en donde te estás haciendo tu perforación no porque por ejemplo yo en la lengua ninguna perforación de lengua la recomiendo yo sé que me voy a el mundo del body piercing pero yo no recomiendo nada ¿por qué? porque todo está lleno de musculatura inclusive cuando llegué a tomar un curso con Wayne Balls es aprendiz de Steve Howard bueno le lleva la joyería Steve Howard es el que vende los implantes más chidos de todo el mundo ¿no? bueno más bien podría decir que él inventó los implantes entonces en una plática con este señor nos habla acerca de que la lengua son 18 músculos y cada músculo sirve para algo ¿no? y si tú perforas ese músculo lo puedes degenerar para toda la vida ¿no? entonces por ejemplo en la lengua existe la clásica que es en medio la punta de lengua como el paladar y todas esas perforaciones te están dañando tus músculos entonces no sé si has visto gente que tiene perfos en la lengua y normalmente habla como así es por lo mismo porque imagínate que aquí en tu bíceps te metes un fierro ¿no? y quieres empezar a cargar con ese fierro pues tu músculo no va a servir de esa forma y así bueno creo que nos fuimos un poquito pero regresando otra vez a cómo empezaste a tatuar ¿cuál fue la época en la que empecé a tatuar como por 2014 2015 empecé a tatuar de la forma que yo creo que empezamos todos en esa época llegué a un estudio y me volví aprendiz del estudio ¿de los que limpian? sí de los que limpian te ponen la mesa te esperan a que a que termines para limpiar la mesa y cerrar estuve yo creo que de aprendiz como dos años porque sí quise ver todos los tipos de técnica que podía hacer ¿no? o sea por ejemplo antes de hacer black work mi top era como el tradicional americano o el tradicional japonés de hecho todo mi cuerpo estaba lleno de tradicional o sea todo todo era tradi y porque era lo que más que se veía yo creo que en esa época o sea sí veíamos realismo pero el tatuador de realismo era el güey inmamable ¿no? que es casi un dios porque hace realismo ¿no? y yo me junté mucho con gente que hacía tradi y pues la verdad es que me gustaba mucho demasiado pero como que los colores no me fascinan tanto o sea mi tatuaje con el tiempo se fue como puliendo ¿no? como ya lo estoy haciendo hoy en día pero yo empecé a tatuar y hacía colores hacía acuarelas hacía lettering hacía de todo lo que pude hacer porque pues ya empezaba como a vivir de esta onda y yo creo que como por 2016 ya fue que me dediqué al tatuaje de lleno ya llegué a Puebla como en 2017 y entré a un estudio con un amigo que se llama Candia Cuevas que la verdad es una eminencia del tatuaje y de la perforación en Puebla porque no te voy a mentir yo creo que nos ha dado un consejo a todos a todos nos ha dado un consejo este hombre porque lleva como 20 años en este mundo ¿no? entonces empecé a trabajar con él y me di cuenta que como que lo que me gustó me di cuenta de lo que ya sabía hacer y lo que me gustaba hacer ¿no? entonces empecé a trabajar en Plaza Puebla y ahí está cool porque es como un McDonald's del tatuaje entonces literal por 50 pesos más le agrego a tu frase unas palomitas o una plumita ¿no? por 100 pesos más le agrego a tu combo esto ¿no? y pues hacía muchos tatuajes demasiados tatuajes yo sé que igual por tantos tatuajes que hice en esa época hice muchos tatuajes feos la verdad o sea no es lo mismo hacer tu primer tatuaje del día que lo tienes planeado y lo estudias y así hacer 20 tatuajes al día donde no conoces qué vas a hacer y nada más te pasan ahí ¿no? de ahí tienes que sacar stencil de esto vas ¿no? entonces pues el tatuaje no es así hoy en día yo para nada tatúo así ¿no? yo creo que me estoy guiando por una cita al día y aunque haga una palabra de este tamaño esa palabra me importa si me tardo dos o tres horas tiene que ser lo mejor que pueda entregar ¿no? y pues yo creo que después de Plaza Puebla empecé a andar en muchos estudios demasiados estudios estuve en tinta eléctrica un tiempo igual con ellos con Candia y este pues así se fue desarrollando mi tatuaje la verdad fui como siendo absorbido por el lado oscuro hasta este punto donde ya hacemos puro dark lettering blackout ya casi no hago black work ya siento que hago más como dark work ¿no? porque en vez de ser no sé como una flor ahí normal hago una flor con telarañas y con salpicados de tinta de fondo ¿y por qué tú dices por ese lado? porque yo creo que en sí hasta la vida como que me encaminó al lado oscuro porque tengo que decir algo que voy a decir en cámara soy satanista o sea no soy satanista de que creo en el diablo como mi Dios sino que creo como una energía que realmente como que me ha apoyado y me ha encaminado en toda mi vida o sea no solamente hoy no solamente hace un mes siento que toda la vida esta energía ha estado como cerca de mí y desde niño siempre he sido fan del lado oscuro o sea en Star Wars yo veía a Darth Vader a Darth Maul a esos güeyes y era como de ajá yo soy ese ¿no? o sea y ya hoy en día yo soy ese porque yo siento cuando por ejemplo mi esposa y yo nos subimos al transporte público siento esta vibra como de cuando aparecía no sé los Akatsuki de Naruto y todo se vuelve oscuro ¿no? y toda la gente se queda así como impactada ¿no? y ya nos sentamos y ya todos siguen en su vida normal ¿no? como era sí sí literal el lado oscuro el lado oscuro me absorbió desde chico porque yo escuchaba metal y me fui metiendo en el black metal entonces pues todo es muy muy satánico ¿no? de ese lado y pues la verdad empecé a comprender la vida de diferentes aspectos y en lo especial me uní al lado oscuro del tatuaje porque siento que la tinta que permanece más bonito en la piel es la tinta negra ya no importa de qué marca hablemos pero siento que la oxidación siento que el contraste la forma elegante en la que se puede ver el color negro porque tengo yo tenía mi cuerpo de miles de colores ¿no? y si me daba un contraste por ejemplo con mi ropa con todo tenía aquí una flor color menta y aquí un barco color café con rojo con no sé qué y me ponía cualquier color y era como tengo un arcoiris ¿no? en todo mi cuerpo entonces fui puliendo poco a poco mi técnica en blackwork y me di cuenta que mis tatuajes cicatrizaban bien o sea luego uno hace nadie me va a mentir todo el mundo que hace acuarelas o realismo a color o estas ondas se dan cuenta que los contrastes y como va pasando el tiempo los colores se van perdiendo y se van haciendo pues feos ¿no? o sea no es lo mismo que entregues un tatuaje y que a los seis meses ya se vea como un tatuaje de cinco años a que yo te haga un tatuaje en blackwork y lo veas cinco años después y diga ah mira pues todavía se ve chido ¿no? inclusive tengo clientes que desde que hago puro blackwork les he hecho proyectos así por ejemplo ahorita tengo un chavo que le estoy haciendo su body suite del diablo o sea literal tiene un cráneo acá bueno un cráneo con cuernos tiene aquí cómo cayó Lucifer tiene la historia del diablo en su cuerpo y le empecé a tatuar hace como seis años y al día de hoy vemos sus tatuajes y sí se ve un poco más como o grisáceo o como verdoso porque pues como quieran han pasado seis años pero no se ven tan diferentes sus tatuajes entonces yo hoy en día tatuó si tengo colores y hago tatuaje a color pero mi hit es hacer tatuaje negro porque me encanta que el tatuaje no envejece tan rápido y que puedo ver mis tatuajes o puedo hacer un nuevo tatuaje al lado y no va a haber tanta discordancia entre ellos igual y si le hacemos un retoque leve pero pues siento que se ve bien chido y aparte siento que no sé siento que en la vida el tatuaje negro para mí ha sido como que ya lo más tranquilo ya no me tengo que pelear porque ya se le bajó este tono o te pedí amarillo y se ve ahí como grisesón y es así como de no pues me evito todos esos problemas que pueda tener a futuro haciendo tatuaje negro la verdad muchos piensan que hasta soy daltónico o cosas así la verdad ¿crees que me parece muy chido como esta concepción del tatuaje con los tatuajes está cool porque nosotros le decimos el señor oscuro y la neta el señor oscuro si no se escucha pero al por mayor el otro día tuve un problema que se me ocurrió tatuar una virgen de Guadalupe y estuve enfermo pero como no te das cuenta o sea desde que estaba haciendo el stencil me sentí mal desde un día antes que tenía que tatuar a ese señor me empecé a sentir mal tatué a la virgen y estuve enfermo como dos días pero del otro lado de cuando le agradezco al señor oscuro neta es increíble o sea uno uno podría decir que hasta uno está loco la neta porque yo hasta lo he pensado digo no mames es que esto es muy extraño fuimos a la ciudad de Veracruz y estuvimos en Chachalacas y pues el sol está muy duro demasiado duro con nuestros hijos y me acuerdo que dijimos así como de cotorreo y decimos ay señor oscuro por favor dame una nube neta no aguanto este trip como a la media hora se nubló todo y toda la tarde estuvo nublado y fue así como de yo no sé qué poder tengo yo no sé yo no sé por qué me quiere tanto este señor pero pues gracias la verdad gracias por hacerme la vida más tranquila se prendió todo no había luz en todo el municipio y nos habían dicho que no había luz en todo el municipio y nos habían dicho que no iba a haber luz hasta dentro de una semana porque se quemaron no sé qué madres y ya pasó eso que regresó la luz y yo hasta me puse a bailar y dije oh sí oh sí nos deben una sí sí aparte sí soy wicca yo desde como desde 2017 o sea tal vez no soy como esas personas que tengo ahí no sé a mi santo y hago mis rituales y cosas así pero sí creo en las cosas como de las energías y todos esos trips entonces pues sí me siento wicca y sí me siento pues satánico la verdad es una palabra muy dura ¿no? y muy difícil porque yo sé que todo el mundo cuando escucha de satanismo asocia maldad asocia que te voy a destripar te voy a hacer no sé qué y la verdad es que no si alguien está escuchando esto y quiere saber de esto vea los 10 mandamientos satánicos son la cosa más increíble de este mundo o sea si todos nos guiáramos por esos mandamientos como la gente se guía por los mandamientos cristianos sería mucho más tranquilo mucho mucho más tranquilo habla más acerca como de protegerte a ti mismo como persona y a los demás y por ejemplo yo la rama del satanismo en la que estoy más informado es de Anton Lavey hasta chistoso me llamo igual que ese señor ¿no? yo no lo escogí así me llamo yo de sí de Anton Lavey porque él muestra la escena de Baphomet o el Baphomet que conocemos todos como un estandarte nada más lo que lo que queremos ver con el satanismo es como que cultives tu propio ser o sea seas bueno porque tienes que ser bueno ¿no? no porque tengo que tener miedo de que me vaya no voy a matar a esta persona porque si mato a esta persona me voy al infierno pues no estás mal no vas a matar a esa persona porque tú no tienes el derecho de matar a nadie ¿no? o sea tienes que cultivarte tu ser ¿no? o sea ser bueno porque tienes que ser bueno no porque venga una represaria un castigo ahí de por medio ¿no? claro porque si tienes una relación pues catalizada es que andas como de tienes que ser bueno porque vas a ir al cielo si eres malo lo vas a ir al cielo y es bien y es bien chistoso porque yo la mayoría de mi educación fue cristiana o sea quiero mucho prácticamente me adoptaron unas personas cristianas desde muy chiquito y viví con ellos crecí con ellos vi la forma de ser de todas las personas religiosas y es bien chistoso porque la persona que como que llevaba el culto el que era como nuestro pastor le dijo a todos vengan vengan vamos a hacer una colecta vamos a meter cada semana tanto dinero todos y vamos a hacer la iglesia más fuerte más bonita más grande ¿no? y todos bien emocionados si vamos a darle el dinero al pastor el pastor como a los tres meses se llevó todo el dinero se llevó como casi medio millón de pesos y ahí es cuando digo ¿no? ajá ¿de qué sirve decir que soy una persona de Dios y así? pues si realmente soy una mala persona ¿no? o sea yo realmente yo sé que estoy en el lado oscuro del todo pero siento que en el lado oscuro soy mejor persona que cualquier persona que se va a dar golpes de pecho el domingo y llega y le pega a su esposa ¿no? o llega y se embriaga y hace lo que quiera ¿no? la verdad yo siento que uno como persona tiene que ser bueno porque le tiene que nacer ¿no? porque tiene que tener esa cultura de ser buena persona o sea intentar ser lo mejor tal vez hasta para el prójimo ¿no? pero inclusive el lado satánico es lo que te pone como de por medio el si tú me agredes yo te voy a agreder yo te voy a tratar como tú me trates ¿no? inclusive yo a las personas que me tratan mal las trato bien porque pues yo siento que soy una buena persona ¿no? fuera de todo yo siento que soy bueno y quiero traer buenas cosas a este mundo ¿no? entonces por ejemplo todas las personas que son como mala onda o groseras con nosotros le damos cachetada con ser buena onda con ellos y así es como demostrar hasta con las personas religiosas yo siempre digo yo soy satánico gracias a Dios porque es la verdad o sea de ver cómo es la gente religiosa o extremadamente religiosa digo pues la verdad o sea tú me estás diciendo algo pero yo yo veo todo tu entorno yo veo cómo te comportas yo veo cómo eres y no eres como lo que deberías de ser ¿no? entonces ¿qué pasa ahí? o sea porque traes la Biblia en la axila no quiere decir que seas buena persona ¿no? mejor nosotros empezamos a estar en una fundación donde adoptamos prácticamente un niño y pues no lo hicimos por mala onda ni por buena onda lo hicimos porque está cool la verdad o sea luego uno se gasta más dinero a lo largo del día que si ese dinero puede pasarle a otra persona y lo puede ayudar pues qué mejor ¿no? Sí en la fundación nos dijeron ¿en qué te gastas 10 pesos en un día? y pues dices no sé en unas pinche papilitas unos cigarros no sé y nos dijeron ¿por qué no puedes donar 10 pesos al día para una persona? y te hacen como el cargo mensual a tu tarjeta de 300 pesos o lo que tú elijas dar si eliges dar más de 10 pesos al día y eventualmente te mandan a llamar y te llevan con tu niño que adoptaste y el pueblo le dice cómo le come y lo estás es que está cool porque con esos 10 pesos al día se supone que le das sus 3 comidas del día no sé cómo le hagan pero wow es serio sí regresamos después de nuevo no se lo hagan pero la gente me hace muy chido o sea yo no soy creyente no absolutamente no soy Mateo pues soy bueno si tengo como una creencia no sé si llaman los hijos pero supía que es la familia que Dios está en todas las cosas si no si el árbol da vida no yo yo llegué hasta este trip después de toda una búsqueda espiritual bien cabrona porque pues del lado de mi familia mi familia es rusa son ¿cómo se llaman estos? ay se me fue el nombre que son como los católicos ortodoxos ortodoxos rusos y pues es prácticamente lo mismo que la fe católica pero con otros nombres tal vez ¿no? paso de esta religión al cristianismo ¿no? y pues sí todos son hermanos todos son hermanas y veo que todo está de maravilla y de repente me empiezo a dar cuenta que todas las personas en las que confiaba realmente pueden ser pueden ser malas personas ¿no? te pueden llegar a traer hasta a mí en lo personal traumas ¿no? y todo por la religión ¿no? inclusive yo tenía un amigo que no voy a decir su nombre porque nadie sabe que está fuera del clóset que está en el clóset pero este chico es gay y su mamá lo obligaba a tener novia lo obligaba así porque Dios dice que no puedes ser así ¿no? y es como de me di cuenta y dije no pues en lo cristiano yo creo que tampoco está o sea yo siento que Cristo vino y dio un gran mensaje que es ama a todos ¿no? y siento que normalmente lo que hacen los cristianos es no están viendo no están viendo el mensaje tan claro que es y solo dio ese mensaje o sea ama a todos ¿no? y no lo están haciendo porque yo me doy cuenta cuando paso afuera de una iglesia como me ven y es como de cuidado que ahí viene Satán ¿no? y la neta hasta me siento bien con eso ya me dan más poder por dentro después de eso pasé como a las enseñanzas como budistas y yogicas que eso yo creo que fue lo que más me cultivó en ese aspecto a crecer como mi ser pasar de ser una persona normal a ser un ser despierto porque en el budismo te dicen que hay dos tipos de personas los que están aquí y los que están en su mente aquí ¿no? o sea que ya están despiertos Buda tiene como ocho mil respuestas para cualquier pregunta que te puedas hacer entonces está bien cool porque ya no estamos tratando como el espíritu y esas cosas estamos tratando algo que sabemos que existe que es la mente ¿no? y el poder de nuestra mente después de que pasé como mis enseñanzas budistas llegué a este bonito lado oscuro que es como el mundo wicca y el mundo satánico y pues me di cuenta que aquí es donde me siento más cómodo ¿por qué? porque desde los mandamientos te lo dicen así no dañarás a los niños no puedes dañar a los animales no no vas a dejarte que alguien te trate de una mala forma o sea porque hasta en el cristianismo decimos a tu enemigo ponle la otra mejilla para que te dé duro en la cara y pues ¿cómo vas a dejar que una persona te haga daño? y también no se trata de hacerle daño a los demás sino de que se trata de cuidarse entonces yo creo que con todo este aspecto que tuve de las religiones pude como que crearme ya en mi mente mi forma de pensar mi forma de ser y siento que soy como un extraño como budista satánico porque pues me gusta mucho la meditación me gusta mucho entender mis pensamientos porque es algo que te muestran en el budismo lo primordial es aprender a respirar y estar en una buena posición para como que oxigenarte ¿no? una vez estando oxigenado lo primero que vas a empezar a hacer hasta con tus ojos cerrados es ver los pensamientos que llegan a tu mente uno cuando intenta desmeditar tú dices no quiero pensar en nada pero en el momento que no quieres pensar en nada pues tu mente te come tus pensamientos llegan a ti entonces lo que aprendes en el budismo es asentarte respirar y en cuanto lleguen esos pensamientos lo ves lo tomas de frente aunque sea un pensamiento malo porque muchos tenemos traumas o problemas entonces ves este pensamiento y lo dejas pasar o sea lo dejas que esté ahí lo dejas ahí y tu pensamiento por más daño que te esté haciendo o te quiera deprimir o así pues no le das ese poder y como una vela se tiene que apagar en cierto momento entonces ahí aprendemos a respirar y estar bien con nosotros mismos ¿no? por más que te esté pasando lo que te esté pasando puedes meditar en donde sea la verdad o sea yo utilizo mucho la meditación para cuando estoy como estresado o así y al día de hoy me sirve mucho la verdad tengo dos bebés y llegan momentos donde los bebés pues sí te pueden llegar a estresar ¿no? un día salí del cuarto dejé mis cosas cinco minutos porque tengo todo arriba salí y vi mis tintas en el piso y dije ay no ¿qué pasó aquí? ¿no? y pues ya ni modo ¿no? pues son bebés están aprendiendo ¿no? sí claro yo fui el tonto por dejar mis cosas ahí ¿no? entonces pues en cualquier aspecto que llegue como a perturbarte en tu vida yo creo que la meditación te puede servir de mucho para que pues no hagas tonterías ¿no? algo que me sirvió mucho también en eso fue para dejar todas mis adicciones porque la verdad sí fui una persona muy borracha y muy drogadicta hasta yo creo que el punto donde me morí o sea me dio un pasón por tantas drogas me morí y al otro día reviví y ya está este ser que pueden conocer hoy en día porque la verdad es que el antón de antes era un desmadre era un desmadre completamente y le encantaba la fiesta y el exceso y ya ahorita pues no me tomo ni una cerveza si literalmente uno se tiene que morir para aprender las cosas yo creo a veces y está chistoso porque ya después de eso ya fue cuando aprendí como a querer mi lado oscuro que somos como el yin y el yang ¿no? o sea tenemos tanto oscuridad como como luz y aprender a balancear eso porque normalmente las personas no queremos ver nuestro lado oscuro no queremos ver lo malo que podemos llegar a hacer o las cosas malas que hemos hecho y siento que si no haces eso nada más te estás haciendo pendejo o sea en el momento que tú te encaras con tu yo de verdad y tu yo maligno y le dices ¿qué pedo? no pues vamos a ser uno mismo porque somos uno mismo ¿no? o sea de nosotros depende que igual en el budismo nos dice esto que nosotros nada más tenemos a una persona a nuestro cargo y es este ser que traes ¿no? que te sirve para subir montañas para nadar para hacer lo que quieras pues tú eres dueño de esta persona y tienes que encaminarla a lo mejor posible que puedes hacer ¿no? y yo siento que hasta Naruto lo dicen es parte fundamental aprender y querer tu lado oscuro para poder ser mejor persona porque no hay nadie que es completamente un pan de Dios ¿no? en este mundo y nada más nos hacemos tontos ¿no? o sea queriendo ser una buena persona nos hacemos tontos tenemos que aprender a llevar ese ciclo la verdad exacto hay verano y hay invierno ¿no? sí y realmente sí le encaminó el tatuaje porque si te dije ¿a cuántos diablos hago? es impresionante o sea una semana hice puros luciferes y yo no los quise hacer o sea yo no subí diseños ellos vinieron a mí y es como de ah creo que soy el tatuador del diablo pues me gusta la neta pues no no le tengo miedo o sea si realmente realmente el satanismo de Anton Lavey no tenemos un estandarte como que creemos en el diablo sino que pues es como nada más como que nuestro ser que nos representa tal vez ¿no? no creemos en él como en una deidad creemos en nosotros mismos como una deidad o sea yo yo soy capaz de hacer lo que yo quiero y lo que yo me proponga y cuando tienes esa idea en tu mente yo creo que todo va cambiando bien cabrón porque ahí te pones a pensar tal vez cosas malas que has hecho y te das cuenta que tú las hiciste tú las provocaste ¿no? o sea y tienes pedos por eso pues porque tú lo decidiste así ¿no? entonces ahí está chido porque ya te vas dando cuenta de cómo cómo funciona la energía y las cosas que uno está haciendo en el mundo para que te regresen por ejemplo en el Wicca viene eso que es la ley de tres de lo que hagas se te va a regresar al por mayor por tres ¿no? y yo sí lo he visto yo tengo enemigas brujas y te lo puedo decir enemigas porque me odian yo no las odio porque siento que odiar es medio tonto pero ellas sí me odian a mí y en una época me hicieron mucha brujería pero así al por mayor me estaba yendo súper mal súper mal a toda nuestra familia les fue mal hasta nuestros bebés y fui con una bruja de energías claras y cosas así me dijo muchas cosas y me dijo ¿quién me estaba haciendo esas cosas? e hizo algunas cosas ellas como para limpiarme no como para regresar y hoy en día vemos a esta persona y se le está cayendo el pelo se ve de una forma desagradable se ve de de muchas formas y ahí es donde entra la ley de tres o sea yo nunca le he hecho nada o si se lo hice la neta le llegué a pedir disculpas por eso pero hoy en el mundo de hoy veo todas las cosas que nos ha hecho o que al día nos sigue molestando nos envía todo su odio y vemos como a nosotros no nos pasa nada hasta yo creo que en nuestra carrera estamos llegando a nuestro mejor punto apenas vamos para arriba pero siento que cada vez un poco mejor y veo a esta persona que tanto nos odió y tanto nos hizo cosas y digo pues pobre la neta pobre persona porque se está quedando calva hasta de muerte nosotros cumplimos meses cada 21 en este tiempo cumplimos meses para cumplir un año cada 21 a partir de los 3 meses porque ella nos dijo a los 3 meses van a terminar y a partir de que cumplimos 3 meses cada 21 nos peleábamos sin sentido y después o sea nos dábamos cuenta cuando nos dábamos cuenta dejábamos de pelear en ese segundo así como de hoy es 21 pero era bien tonto porque era como de ¿por qué conectaste esa extensión? pues yo la conecté esa extensión y empezábamos como pues como parejas ¿a dónde crees que te ha llevado a ser feliz el tatuaje me ha dado todo todo sin pedirlo yo sí podría decirle a las personas como Naruto que sigan su camino ninja que sigan sus sueños porque sus sueños es lo único que pueden hacer que cambie su vida o sea que sean felices realmente porque yo yo viví en este aspecto de estar en la oficina viví este aspecto de tener un jefe patán o tener una jefa que que quería andar conmigo y yo no quise y me hizo mi vida añicos y no fui feliz hasta el punto que me empecé a dedicar a mis cosas porque al principio no te voy a mentir ¿no? pues no tenía nada o sea uno no tiene nada y menos porque empecé muy morrito yo creo pero desde el momento que me dediqué al tatuaje o sea yo no tenía trabajo yo no tenía dinero y todos los días comía todos los días tenía un techo aunque me quedé sin casa un amigo me invitaba a su casa y así poco a poco fui como pues dejándome ser por el tatuaje cuando llegué aquí a Puebla solamente llegué con un par de tenis un par de playeras y mi caja de tatuar ¿no? y no conocía a nadie no conocía literal a ninguna persona nadie me conocía y poco a poco me fui desemplayando y pues hoy en día aunque muchas personas digan que no yo sé que me conocen ¿no? y aunque me odien pues yo sé que me toparon en cierto momento ¿no? y siento que el tatuaje me dio todo realmente o sea hasta el día de hoy mi familia mi esposa la conocí porque subió un estado de que se quería tatuar y yo le dije ay ¿qué onda? ¿yo te tatúo o no? y ella no pues sí y ahí empezamos a hablar ¿no? o sea hasta eso se lo debo al tatuaje porque gracias a eso tengo hoy en día dos hijos sanos o sea la neta gracias al tatuaje mis hijos están en una buena casa tienen todo lo que quieran tienen pues médico lo que ocupen gracias al tatuaje o sea yo sí también podría decir que es como una religión o una filosofía para mí el tatuaje porque siento que no tenía nada y gracias al tatuaje hoy en día lo tengo todo y pues tengo que agradecer la verdad porque pues sí vengo como de una familia pobre y de pocos recursos y hoy en día que pues la neta nos podemos dar ciertos lujos digo pues gracias al tatuaje y todo el esfuerzo que tuve en eso hoy en día pues ya estamos bien y hoy en día puedo darle a mis hijos lo que yo no tuve en su momento ¿no? y pues sí siento que me cambió la vida del todo del todo del todo del todo tanto así que si yo no pudiera ya seguir tatuando yo creo que sí me deprimo y me muero porque ya es como para mí respirar sí es mi forma de vivir me ves en la calle y sabes que soy tatuador o sea ni siquiera me tienen que preguntar ¿no? llegan a cotizarme luego luego y así y pues siento que está chido la neta sí le podría decir a las personas que sigan sus sueños por más absurdos que parezcan por algo tienen esos sueños o sea algo tienen que hacer con eso y tienen que seguirlo sin hacerle caso a nadie porque en su momento por ejemplo mi hermano sí fue una piedra en el zapato que yo empezaba a tatuar y así y neta él me la hacía de pedo y me decía que no podía hacer eso porque eso estaba mal ¿no? o empezaba a perforar a mis compillas y decía no güey es que les estás haciendo daño ¿no? eso no lo puedes hacer eso está mal y me di cuenta que pues realmente lo que hacía no estaba mal ¿no? o sea es mi forma de expresarme yo yo quise yo he dibujado desde hay un dibujo muy cabrón que se lo voy a pedir a mi papá que fue cuando empezó la guerra de Siria yo vi la tele y me puse a dibujar y ves el dibujo y está bien feo porque son bolitas y palitos pero está muy impactante porque son como unos niños jugando y les están cayendo unas bombas de unos aviones ¿no? y dices no mames como un niño de 3, 4 años está dibujando esto ¿no? entonces yo siento que desde el principio como que mi forma de expresarme fue el dibujo y posterior a eso me di cuenta que el dibujo en pintura en pared es pasajero igual en tatuaje es pasajero pero siento que ahí hay un un bonito diferencia entre el tatuaje y cualquier otra técnica de arte que es que imprimes en la memoria de esa persona un momento y un sentimiento o sea realmente estás entrando en esa persona y te vas a quedar en él para toda tu vida o sea aunque no se sepa tu nombre o nada de eso va a recordar el momento en que se hizo tal vez su primer tatuaje o su décimo veinteavo tatuaje pero vas a estar ahí ¿no? el momento existe y no lo va a olvidar jamás porque pues hasta eso también es como la teoría de un poco teoría de shock ¿no? de traumante porque pues lo va a recordar toda su vida igual algo que yo hago mucho que es blackout el blackout para mí es como también como un tipo religión o forma de expresión porque estás llevando tu ser al máximo dolor que vas a poder aguantar o sea muchas personas vienen por blackout y piensan que blackout es como cualquier tatuaje y cuando sienten la aguja que les está ahí quemando la piel se dan cuenta que no es así ¿no? que es algo mucho más complejo y por ejemplo como dice Valerio Cancillieri el blackout es la máxima expresión del dolor en el tatuaje la neta sí lo es o sea si se abren todos tus poros sangras te duele todo te duele o sea ahorita le estoy haciendo la costilla y me tatuó la costilla y me duele por acá ¿no? y es como de ¡oh! no! ¿por qué le estoy haciendo? ¿no? pero es bonito porque cuando tú haces blackout de esta forma como con respeto y de esta forma llevas a tu ser a tanto dolor a una exposición tan cabrona del dolor que cuando sales de él cuando acabas es como si es a lo que le llamamos un bautizo negro acabas y ya estás bien tranquilo y estás feliz y dices a huevo mira mi brazo todo negro yo lo logré ¿no? yo lo aguanté y lo tengo porque me lo merezco ¿no? y es bonito ver a las personas porque se vuelven como de esta clase de del black culture que ya ya no ven hasta los tatuajes normales como un tatuaje ya es como de ¡ah! tienes un tatuaje pues qué chido ¿no? ya se empiezan a tatuar más ¿no? ya se empiezan a hacer proyectos grandes y fuertes ¿no? y pues siento que está cool la neta la gente como que hay un antes y un después de cuando te empiezas a hacer blackout y todas las personas que han venido se vuelven como de este crew de personas del blackout que pues somos como amigos ¿no? somos como hermanos inclusive puede que no nos conozcamos y topamos por ejemplo a la chica esta yo no la conocía para nada pero cuando empezamos a hablar y así nos dimos cuenta que realmente somos bien iguales o sea nuestra forma de pensar está prácticamente en el mismo lado y es chistoso porque era una persona que no conocía del nada ¿no? y es como de que cool es como cuando conoces a los hipsters todos son iguales o sea todos piensan igual ¿no? o personas como yo que soy señor metalero todos son iguales o sea bueno son el mismo tipo de personas siempre esas como tribus urbanas siempre son si están bien marcadas la tribu del blackout la tribu del blackout si pensamos igual la mayoría parecida con las personas que tienen blackout y realmente si las personas que han venido que tienen sus blackouts platicamos con ellos y son como con los que más nos llevamos bien aunque no tengan nada que ver aunque ni hablemos de su blackout si que no tengan nada que ver nos podemos hablar de la vida o de filosofía no lo voy a imaginar si si está bien cool la neta y si yo siento que si es la mayor expresión del dolor en el tatuaje el blackout o sea no creo que haya un tatuaje que te duela más que un blackout bueno yo me he hecho muchos tipos de tatuaje y para nada igual podría decir que así está cool porque el blackout lleva una forma diferente de cuidar tu tatuaje y nosotros lo sabemos porque lo hemos experimentado inclusive ella tiene un tiktok muy famoso porque explica cómo curarse los tatuajes y tienes que dejarlo secar nada más o sea no le pones ni pomada te lo limpias pero como cualquier herida y lo dejas secar y solito va renaciendo tu piel secar y la piel vieja y sube la piel nueva y ya ya está tu blackout cicatrizado y la neta está bien cool si lo recomiendo mucho si cuando gustes aquí estamos yo realmente cuido así bueno así curro mis tatuajes yo no recomiendo que cualquiera cuida cualquier tatuaje de esa manera pero yo nunca me los hidro o sea me los dejo secar tal vez la primera lavada después de esa primera lavada me pongo un poquito de crema y yo y por ejemplo tú puedes ver las líneas de mi codo se ven sólidas no se cayó ni un pedacito porque pues como quieras son heridas que necesitan sanar y si tú estás hidratando piel muerta si es todo una forma de vivir el blackout ya hoy en día para nosotros el tatuaje de hoy en día ya me llevó casi casi al otro lado del mundo si yo siento que el tatuaje en en redes sociales o así pues si hay personas que nos dicen oye soy de los ángeles y muchas gracias por este consejo ¿no? entonces por más que aunque yo todavía no he llegado a los ángeles físicamente pues siento que mis palabras ya llegaron a una persona de allá ¿no? entonces siento que pues si nos está llevando a todo el mundo o sea donde hay alguien con un teléfono si estamos llegando y estamos como que de nuestro punto de vista de nuestra forma de ser como personas explicando lo que hacemos o o como lo hacemos o como lo queremos hacer entonces yo siento que pues en este trip del tatuaje si si me ha llevado a todo el mundo inclusive estuve invitado cuando empezó la pandemia a la semana del tatuaje en Brasil y no pudimos ir porque se canceló todo por la pandemia tal vez ahorita no planee ir porque pues nació mi bebé y pues ya uno cuando es papá está bien chido ser papá porque ya no tienes tiempo para pendejear o sea ya no si ya no tienes esos que decías tengo estos 500 pesos para hacer esto o no tengo tengo estos 500 pesos y no sé qué hacer con ellos pues no ya ya cuando eres papá ya no o bueno espero que sea así para todos a mí me pasó así en el momento que me hice papá y decidí ser papá ya sé que estoy para otra persona y esta persona es como mi dios o sea a él le doy mi tiempo a él le doy mi sueño a él le doy mis mejores momentos a él le doy todo ¿no? entonces siento que está bien chido porque sí sí te cambia la vida ser papá y ser un papá presente ¿no? porque hay muchos papás que inclusive aunque estén en su casa ni siquiera conocen a sus hijos ¿no? entonces está cool la neta de manera personal pues sí me ha hecho crecer muchísimo me ha hecho entender la vida el tatuaje me ha hecho entender la vida como es o sea no como como uno lee que tiene que vivir o así yo siento que el tatuaje sí me ha abierto los ojos a ver mi realidad a ver la realidad de las demás personas a conocer un montón de gente a nutrirme de experiencias que me cuentan cuando tatúo a nutrir a otras personas hasta porque todos sabemos que los tatuajes somos como psicólogos porque o sea no somos psicólogos pero sí es como que llegas y una vez te voy a contar esta anécdota estaba tatuando un compa estaba tatuando su pecho y dice es que esto no me duele nada y yo le digo pues como que no te duele ¿no? pues debe doler un poquito ¿no? y me dice no es que el dolor de verdad es muy duro y yo le digo pues ¿cómo que el dolor de verdad? yo tatuando en mi trip ni siquiera me imaginaba y se pone a llorar el vato y me dice no es que a mí cuando estaba pequeño me llevaron al catecismo y el padre me violó ¿no? abusó de mí varias veces y se puso a llorar así ¿no? pero feo 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 y yo literal lo dejé de tatuar le digo no pues qué pedo si quieres hablamos de este trip entonces a lo que voy es que el tatuaje me ha dejado entrar como que en tantas personas me ha dejado pasar ese velo de sabes que somos dos extraños sino a ser dos hermanos y estar ahí charlando aunque no nos conozcamos estar charlando estar pasándola bien de lo más que se pueda ¿no? bien porque luego el tatuaje duele un poquito y es medio incómodo pero sí de luego sanar a las personas o sea quieras o no cuando una persona saca sus traumas o saca sus sus problemas mientras se está sintiendo dolor es como igual como una terapia para ellos o sea es bien bonito ver como personas que nada más los tatué una vez me tienen como en una autoestima bien chido ¿no? así como bueno pues Anton es bien chido y platicamos y es mi compa y así y la verdad siento que es lo bonito del tatuaje que yo tatúo y puede que no nos conozcamos del nada pero empezamos a tener esa plática tranquila y terminando el tatuaje ya somos amigos que luego es lo que siento feo ¿no? de que escucho que alguien habló mal de mí o así y digo ah no mames mi corazón ¿no? ¿por qué tuvo que hacer eso? pero pues es normal ¿no? así somos los seres humanos yo creo no muchas gracias a ti por por estar aquí por hacer este momento tan tan cool ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? en todas las redes sociales salgo salgo como Anton Gorbach literal Anton Gorbach junto en minúsculas tanto en TikTok como en Instagram normalmente no uso Facebook así que no me intenté contactar por ahí porque no lo uso pues super hermano nos vemos para otra vez nos vemos muchas gracias por todo jaja y nos vemos